Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas, me pensí una perra mercurada Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi, yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se bañan conmigo Para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, y hoy tú siempre tendremos razón He estado de Michoacán, ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos, y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y no te me despegues Chalino Porque dónde te hallo Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consolo en el pandeón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó Te vas hacia el mío, ya vas a partir Dejándome al perdido, y un corazón no sufrir Te vas y me dejas, y me enciéndome Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor Pero hay cuantos cuentas no hallarás aquí Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con él no andrei la fecha, si odiega y te pagas No andrei la fecha, si odiega y te pagas Verás unas letras escritas ahí Con él no andrei la fecha, y el día que fallece No andrei la fecha, y el día que fallece No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigui una perra mercura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo los guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No creí que con una mirada wieck Se vengan conmigo para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios ceritos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Que en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios en nuestros brazos Que se junten por Dios nuestros brazos Que critiquen Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Es tarde de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí Y el motivo fue un ruido Y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milpa Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y no te me despegues Chalino Porque dónde te hallo Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el pandeón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Los dos días después El diosito se la llevó El diosito se la llevó Y te vas hacia el mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón no sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor Pero hay cuantos tiempos, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer La fecha, yo vi hay que fallecer Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Con el nombre y la fecha, yo vi hay que fallecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos. Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación.